¡Bárbaro! 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 ¡Eso! Hola, buenos días de nuevo. Hoy me vine con la impermeable por la lluvia. Aquí a estas alturas ya está lloviendo rico. Suave. Pero rico. Miren la pavimentada. Según mi reina Cristian. Desde hace tiempo ya nada es igual. Con el camino ahí me tratas mal. Y antes me podrías jugar. Cuanto te quise y te quiero todo el día. Adiós, amor. me voy de ti. Y esta vez para siempre me decís más atrás porque sería fatal. Adiós, amor. Yo fui de ti. El amor de tu vida. No dijiste una vez, no hiciste bien. Cómo me duele perderte. Me resignaré olvidarte porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Ojalá que llueva café. Aquí. Pero lo que llueve. Miren qué rico es agua. Qué rico bajo la lluvia. A ver quién me adivina. Qué lugar es este. Un clima. Pasando por fin Casan Ernesto. Y seguimos. Yes. hasta llegar al a la meta. Con lluvia. Con sol. Sin lluvia. Sin sol. Con frío. Con calor. No importa. Sino vivir la vida. Eso es parte de vivir la vida. Pero acostado. No disfruto de esto, amado Dios. Todo lo que has creado. Para que mis ojos lo disfruten. Para que mis oídos se deleiten. Con el zumbido de los árboles. Con el canto de los pájaros. Gracias. Yeah. Don Chapita. Don Giovanni. Don Miguelito. Don Armandito. Don Marito. Y los que nos hace falta. Aquí vamos. Al Peñón de Cayahuanca. No, Aldo. Con más agua. Cayahuanca. Allá en. Chalatenango. Voy disfrutando. En este clima. Delicioso. Mire que ricoate. Como está. Y. 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 El tiempo se escapa de mar, que se escapa de mar, que se escapa de mar, que se escapa de mar. El tiempo 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 se escapa de mar. Buenos días acá en las alturas. Pueden ver los edificios, pueden ver los volcanes, se ve el lago. Miren que barbaridad allá. Está un adiós. El aeropuerto se ve de aquí, miren. Un lugar hermoso, paradisíaco, donde solo se ve naturaleza, la niebla, las aves y un amigo que está aquí al frente de nosotros. ¿Nos permite salirnos nosotros en el video? Claro. No necesitamos ir a Suiza, verdad? No, aquí a Suiza. Aquí a Suiza, oiga. Correcto. Aquí tenemos todos los climas. Lo único que no cae es nieve, aunque ya cayó una vez, verdad? Bueno, pero aquí el granizo, cuando lleve con todo, es bueno. Así es de que gracias aquí a mi asistencia perfecta. Gracias a Dios, hasta este día no me ha atropellado. Gracias, amor, por acompañarme en mis locuras y realizar esta meta. ¿Ok? Este ángulo está perfecto, amor. Ahora... ¡Justo! Acá estamos con mi princesota. Bueno, ella no es la princesa, la princesa menor está en casa y la princesa mayor anda volando alto. Estamos con la reina del hogar. Eso. Es la reina del hogar, miren. Sin duda. Sí. Heredera universal. Universal, correcto. Lo primero que le dejé ella es la bicicleta. Ahí está. ¡Uepa! Qué lindo se ve el cerro, mire. Mi vértice, compañeros. Mi vértice, compañeros, aquí pasando. Venimos del Peñón de Comasau. No subimos hasta allá porque está muy resbaladizo. Esto es lo que quería que vinieramos a vivir. No es lo mismo tomarse un café, en el caso suyo, un chocolate o cualquier otra bebida para mí. En casa, en un lugar como esto. Gracias por acompañarme en locuras, en mis cicladas, por dar mi asistencia. Ya estamos aquí, disfrutando al máximo. Con un clima rico, ciclié bajo la lluvia, con las neblinas sabrosonas. Te amo. Sí. Bueno, vamos a brindar un poquito. Sí, ahí va a quitar. Salud. Qué reposta. El primero fue nuestro, hoy tomamos té concentrado de hierba con colágeno, después nuestro batido, después aciclear y ahorita vamos a echar un desayuno poderoso, ricote. Salud. Cubierto, aquí entra la naturaleza, un lugar preciosísimo, bajo un árbol, no, este no es un árbol, este es un arbusto de, ¿cómo que se llama? Veranera. 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 Después de nuestra acicleada, nuestro chalen, sabroso, en este lugar precioso. Viva México, viva México, porque El Salvador nos une, GSA. Y el mundo entero, por supuesto. Aquí estamos, en este clima maravilloso, vinimos a aciclear. Bueno, yo a las 4 puse la alarma para venir a disfrutarlo al máximo. Ahí está la vaiquita, mira. Mira qué bonito, mira qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ja, ja, ja. Ahí está la vaiquita. Vamos a tratar de hacer una toma hasta este lado. Poderoso. Poderoso. Para los que les gusta el fútbol, aquí hay una cancha. Para los que nos gusta la bicicleta, ahí está la carretera, son casi 8 o 10 kilómetros de una ruta, subir y bajar, porque tiene esa ventaja. Pero, son puestas sabrosonas y aquí está también para poder estar en familia, con amigos. Pero aquí nos vamos a venir a terapiar mi don Chambita, don Giovanni, don Miguelito, los que vengamos, don Marito, eh, don Marito, eh, Rivas. Aquí nos vamos a ir a echar un café o un chocolate, sabroso, ok. Goodbye. Llegó nuestro desayuno, qué rico, sabroso. Qué rico, miren, cuajadita de queso fresco, saludable, con toda la hoja, miren. No. No.